Cuatro personas muertas, entre ellas el hijo del presidente municipal de Yahualica, Eustorgio Hernández Morales, así como 11 lesionados, dejó un accidente registrado la noche del sábado, confirmaron los servicios de emergencia del Estado. El accidente ocurrió en la carretera estatal a Tlapexco-Calnali, a la altura de la comunidad de Tlachilla-Hualica, donde se impactaron una camioneta urbán blanca de la ruta Zokitiñangue Jutla Placas 028-530, conducida por Antelmo Sánchez Hernández, quien falleció en el lugar. El vehículo impactó contra una unidad Nissan Frontier Roja, en la cual viajaba Eustorgio de Jesús Hernández Cordero, 27 años, hijo del edil de Yahualica, quien pereció. Con base a la información de la carpeta de investigación, se informó que cinco adultos y dos menores de edad, víctimas del mismo accidente, fueron ingresados al mismo hospital para su atención médica. Asimismo se informó que cinco lesionados fueron hospitalizados en el Hospital Regional de Huejutla. La tarde del domingo, los servicios de salud de Hidalgo informaron que fueron trasladados vía aérea, dos lesionados al Hospital General de Pachuca donde ingresaron el menor Santos Hernández, además de Juan Méndez San Juan, ambos se encuentran delicados de salud. En un segundo traslado, el menor José Antonio de 3 años y con Miguel Navarro, de 18, llegaron vía aérea a Pachuca, luego de que su estado de salud es delicado.